De regreso a Suelta la Sopa y nuestras cámaras estuvieron en el evento I Love Venezuela, organizada por Ronald Figueroa, y allá hablamos con el fashionista y nos aseguró que, mira, la verdad es que no se arrepiente de nada. Y otro famoso que también estuvo presente fue Cristian de la Fuente. Nos llamó la atención que se estaba besando con varias chicas. ¿Qué? Claro que no. ¡Venga, hey! ¡Venga, venga! Cristian, hermanito, colega, a estos los eventos que nos tienen que invitar a nosotros, no te olvides de tus compañeros, de tus colegas, de tus amigos, consulte, ¿qué pasa? ¡Dios mío! ¡Cuánta carne fresca! La elegancia fue la gran protagonista de un evento realizado en Miami por la fundación I Love Venezuela, creada por el conductor de televisión, Ronald Figueroa, para ayudar a organizaciones no gubernamentales de ese país. Pero antes de entrar, fíjense en esta imagen. Es el actor chileno Cristian de la Fuente y está besando a estas cuatro mujeres. Son todas novias mías, todas. Pero como sabemos que el bromista de Cristian está felizmente casado, mejor hablamos con Luis Fonsi y su mujer, que ya se marchaban, aunque el motivo de la escapada estaba más que justificado. Me imagino que se van temprano porque tienen que dedicarse el domingo a la niña. Hay que buscar a la niña, que es la jefa de la casa. Y ya la jefa llamó para que se vayan para la casa. La jefa verdadera, la que está allá. La jefa ya no tiene edad para llamarnos, gracias a Dios, porque si no... Por último, hablamos con el anfitrión de la fiesta, Ronald Figueroa. Ahora justo que se cumplen siete meses de su despido de una televisora por unos comentarios sobre la primera dama de Estados Unidos. ¿Cuándo regresas a la televisión? ¿Hay algún plan? En realidad, ahorita estoy sumergido por completo en la fundación. El público me pide que regrese. Sé que tengo que regresar, pero de momento quiero disfrutar esto un poco más. ¿Algo arrepentimiento de aquel incidente que ya pasó, pero ha seguido marcando tu vida? Lo único que te puedo decir es que hoy por hoy es un Rodner Figueroa que vive la vida con un propósito más profundo. Y eso para mí es muy satisfactorio. Y aunque Rodner estuvo un tiempo desconectado de las redes sociales, ha estado publicando fotos de su vida personal, como esta tomada en el evento con su pareja Ernesto Matíez, en la que declaró públicamente lo mucho que lo ama y le agradeció por todo el apoyo que le ha brindado. No, yo creo que siempre estoy muy sincero. Pero en mi Instagram estaba todo. Yo nunca escondí nada. Y disfruto y siempre sigo muy transparente con el público. El público sabe quién soy yo. I love Venezuela too. I love Venezuela. Oye, me parece que Rodner sí hace falta en la televisión. ¿Sabes qué, Jorgito? Esto es muy importante lo que está haciendo con su fundación y decir que vive con otro propósito justamente por eso, ¿no? Porque se va a hacer una gala anual y luego también la va a hacer en Madrid, en Nueva York, cada tres meses para ir generando y recaudando dinero para dar a fundaciones no gubernamentales allá de Venezuela. Y por otro lado, me encanta la pareja que hacen, oigan, qué par de guapos, con Ernesto, ¿eh? Llevan muchísimo tiempo, tienen dos hijitos a los que les dicen a dos perritos. Llevan tres años, ¿no? Y así es. Y por ahí también dicen que, bueno, adoptarán o no, todavía no sabemos lo que hacemos. Es que la mamá de Rodner está feliz y adora a Ernesto. Y que toda la gente lo ha apoyado, ¿no? Aunque no lo habían manifestado tanto en sus redes sociales. Pero fíjate, Rodner nunca dijo, digo, nunca trató de ocultar su sexualidad, pero tampoco hablaba abiertamente de ella. Desde que pasó todo este escándalo con el comentario que hizo de Michelle Obama, que para muchos fue tomado de racista y para él no, pues él comenzó a publicar imágenes a partir de abril pasado, cuando cumplió tres años con este Ernesto Matías, que es su pareja, que es diseñador de interiores, salvadoreño. Cuando cumplió los tres años, pues publicó esta foto y diciendo, pues, que estaba muy feliz de cumplirlos y desde entonces lo hemos visto en diferentes ocasiones, de repente yendo de vacaciones con él, de repente en otras, como en este caso, en este evento, exacto. Mira, les quiero contar una cosa. Si hay algo que yo admiro en la gente es que definitivamente no le cierre la puerta a la verdad. Y Rodner Figueroa nunca lo hizo. Desde que lo conozco, desde que él editaba piezas en el lugar donde trabajaba, incluso trabajó aquí en Telemundo, ha sido un muchacho que tenía un norte muy enfocado. Lo que más me gusta de la fundación, para la cual está haciendo cosas maravillosas de mi país, de Venezuela, a propósito, explico que no pude asistir porque estaba en un evento fuera de Miami, va con propósito de ayudar a los niños con autismo, a las madres que no tienen recursos para tratamientos del cáncer. Métanse en la fundación, es una fundación que es apolítica, primero que nada. ¿Qué crees? ¿Tú crees que él vaya a regresar, que haya alguna televisora en ese momento que lo vaya a recibir? Fíjate algo, Rodner entendió el mensaje que hemos comprendido muchos, que nos han sacado y hemos vuelto, que la televisión no nos determina, que lo que hacemos en la televisión es el propósito que necesitamos para ayudar a los demás. Y Rodner va a volver, eventualmente va a volver. Y me cuentan que el próximo año, de hecho, va a volver a la televisión. Y me iba en inglés. Y por ahí ya lo saben, www.venezuela.org. Hay quienes dicen que las televisoras quisieran esperar a que regresara la nueva, o que más bien que cambie de presidente antes para que el escándalo se calme, ¿no? ¡Venga la sopa! ¡Venga la sopa allá! ¡Venga la sopa!